Buenas noches. Me llamo Eric. Hoy yo voy a hablar sobre los pronombres en español. En español, nosotros tenemos once pronombres. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, ellos, ellas, ustedes, vos y vosotros. Tú, es un pronombre informal. Tu, en inglés, es you. Usted, es un pronombre formal. Formal. Usted, en inglés, also es you. En latinoamerica, nosotros no usamos los pronombres vos y vosotros. Eso es todo. Gracias. Thank you very much. In two classes, I am speaking Spanish.